En las últimas horas, el sistema radar registró un repunte en los fallecimientos por COVID-19 en el estado, al reportar 43 para sumar 3.805. En un solo día, la dependencia notificó en su reporte de ayer por la noche 680 nuevos contagios, para llegar a casi 86.000 casos acumulados. En 88 municipios se registran los 4.343 casos activos, una de las mayores cifras desde que llegó la pandemia a la entidad. En total, en México han enfermado 874.171 personas, y no hay que olvidar los casos estimados que reporta la propia Secretaría de Salud Federal, que rebasa ya el millón de personas contagiadas. El gobierno del estado llamó a tener cautela, y recuerda que la pandemia sigue activa. Pidió evitar festividades y celebraciones que, a pesar de ser gran arraigo y tradición, pueden ser detonantes de brotes, pues suponen la interacción de varias personas, como es el caso de la visita a los panteones con motivo del Día de Muertos, fiestas religiosas, o las de tipo social con motivo de bodas, aniversarios o nomásticos, y hasta reuniones sociales donde conviven muchas personas por más de 45 minutos, especialmente en espacios cerrados. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.